Al Grupo Municipal Popular le preocupan las declaraciones en comisión del concejal Simo negando que el equipo de gobierno esté valorando un cambio de trazado del Trump cuando esta manifestación la realizó la alcaldesa y en concreto sobre el trazado a su paso por la calle Colón y se nos ha manifestado hoy en comisión que solo se está valorando el paso por el parque Rivalta.